¡Hola! ¡Muy buenas a todos, señoras y señores! Ha sido tal la avalancha de cartas, de mails, de comentarios, de palomas mensajeras que he recibido que he decidido que sí, que voy a grabar la segunda temporada del Vecino Infernal y compartirla con ustedes Es mentira, ¿sabes? Porque me apetece, en realidad la he grabado del tirón y la he dejado aquí preparada por si querían. Bueno, vamos con el primer capítulo. Es el Día de la Madre y nuestro niño de mamá quiere darle a su querida madre algo muy especial. A lo mejor ella quiere una preciosa foto de su niño para la repisa de la chimenea o un cuadro o una estatua de sí misma, un jarrón hecho a mano. De cualquier manera el vecino está haciendo mucho ruido y eso es algo que Paco no va a soportar. Y atención, queridos, vamos a ver a las mascotas del vecino Mascotas, mascotas, me gustan las mascotas Vamos a ver cómo se nota este episodio, obra de arte, primer intento, pues comenzamos como siempre rapiñando todo lo que podamos. La cajonera, el baño. Ya les digo yo también que por fin vamos a comenzar a ver elementos diferentes en el baño en esta temporada. O sea, ya no van a ser la clásica pastilla de jabón y el rollo de papel higiénico que habíamos visto a lo largo de la primera Aquí habrá cositas diferentes Bueno, ya tenemos todo lo de la planta de abajo También aquí al menos no le vamos a volver a vandalizar la foto de la señora que era algo que la verdad me dejaba mal cuerpo Miren qué lorito más guapo Con los animales hay que pasar, pues, de puntillitas y eso obviamente hace que vayamos más despacio Siempre que haya otro ser, digamos, presente en la habitación puede ser una mascota o el propio vecino que también nos vamos a encontrar con eso más adelante pues tenemos que ir de puntillas para no hacer ruido A ver, que ahí va el vecino, fíjense, en el balcón tiene él su caballete y su modelo, que es ese pajarito que él tiene atado Estamos viendo el piso de arriba también que en la otra no la habíamos visto La casa se va ampliando Hay más estancias todavía, pero eso las veremos en la tercera temporada Que como siempre, si quieren que él la haga pues nada, lo que dije en el primer capítulo Comentarios agogó y yo contenta y obediente grabo la tercera Bueno, vamos a comenzar a hacer faenas Ya le hemos puesto ahí una tonga de explosivo en la cámara fotográfica Hemos liberado al pajarito y le hemos puesto quitamanchas en el cuadro Nos escondemos aquí Ahora podemos escondernos también debajo de la cama Quiero recordar que hay un capítulo en el que no se puede Precisamente porque él la usa para dormir No recuerdo si está en esta temporada, creo que sí Bueno, ya lo veremos más adelante Venga, en lo que él se va para el balcón Nos vamos nosotros para abajo Aquí no hay una gran cantidad de faenas en este episodio pero el timing es esencial ¿Por qué no lo cogen? Ah, que es a mano Mira tú, yo pensando que hacían falta herramientas Y es a mano Ay, la cáscara de plátano Estoy pensando Que a lo mejor A lo mejor la cáscara de plátano Yo creo que lo mejor donde lo está Bueno, no me voy a volver loca Ya le hemos trucado la plataforma Le hemos puesto la cáscara Le hemos amañado el motor Le hemos puesto los clavos en el asiento Realmente le hemos hecho una colección de perrerías Importante al caballero Y ahora no nos queda más que escondernos Y disfrutar del espectáculo Primero, resbaló Normal que se enfade, señor Yo también Yo también lo haría si fuera usted ¡Uh! Se tiene que doler, amigo ¿Estoy ya dándome cuenta? Pero no nos está contando nada No aparece ni siquiera el cero Espero que no haya que volver a repetir el capítulo por esto Porque la verdad que nos está quedando de lucha Bueno, va a poner en marcha el generador Todo estropeado Última faena del capítulo Me da pena la estatua No le diré que no ¡Perfecto! Vamos a ver cómo ha quedado la cosa Ah, mira, pues sí que nos lo ha contado Menos mal Aquí nos marca cero Pero aquí nos da un 97 Probablemente ha sido la cáscara de plátano Y vamos con el segundo capítulo Una mañana soleada ¿Qué puede ser más tentador En un día tan bueno como este Que tostarse al sol? Nada más lavarse los dientes El vecino monta un campamento en el balcón Susi, su planta favorita Con este calor necesita mucha agua Lo que le da Paco la gran oportunidad De hacer que le hierva la sangre Vamos a hacerle faenas al vecino Venga Woody ¡Tú puedes! A ver si a la tercera va la vencida Tío, ya con la de veces que me ha pillado este señor Si Woody tuviera seguro médico No ganaba para las palizas que le pega el vecino Bueno, tenemos ya el cepillo de dientes sucio La cáscara de plátano El tarrito de miel Por el tarrito de miel me acordé de la cestita de caperucitas rojas Y aquí tenemos a Chili, al lorito Así que hay que ir, hay que ir calladitos Sube Woody, que no se te oiga Muy bien, ya podemos volver a hablar normal Porque Chili sigue durmiendo Nos podemos volver a esconder en la cama Ah, perfecto La llave del botiquín Va a venir muy bien Ahí sube nuestro vecino A tomar el sol La verdad que está coqueta la terraza Muy bonita No sé si se fijaron Pero una de las cosas que vamos a tener que hacer Aunque no es una faena en sí Es cerrarle la sombrilla No sé si se fijaron Me refiero a cuando estaba leyendo el texto El argumento del capítulo ¿Por qué? Porque si la sombrilla está abierta Él no se va a poner crema Y una de las faenas Pues sí que... Bueno, muy bien Una de las faenas implica la crema ¿De acuerdo? Vamos a bajar Calladito ¿Qué tal loro? ¡No! ¡No! Ya me pesco otra vez ¡Vaya por Dios! Venga ¡Otra vez! ¡Ancogán fuada! ¿Qué dicen los franceses? A la cocina La cara de plátano No, todavía no Arriba Y calladitos Que no nos oiga el loro Mis pasos no se oyen Pero la cepillada del señor Parece que fuera un cepillo metálico Venga A cerrarle la sombrilla A coger la tierra Muy bien Ocultamos Salimos Cogemos la llave La llave es primordial Es que si no hay que volver a subir Importante hay que esperar otro ciclo Y ahí que va el señor para arriba Tras haberse tomado su cafecito Yo también tengo el mío por aquí Si escuchan sorbo Ya saben que es Desde que él transponga Nosotros hacemos lo propio ¡Guau! No nos pilló De milagro Calladitos Para la cocina Para abajo Para abajo Es que nos quedaron cosas aquí Las franceses son malas consejas Vamos a coger los clavos Tenemos que coger Aquí Tenemos que abrir el botiquín Esto lo vamos a necesitar Para subir Vale Y como yo fui La señora apresurada Porque ya de tanta repetición Se va hartando una No abrí la cajonera Y por tanto No tomé El cepillo sucio Que es lo que necesitamos Para ponerla en el baño Ahí vamos Cepillito sucio Para el señor Sí, no Vamos a mirar otra vez A ver si nos queda algo A veces ocurre Me he encontrado cosas raras Vamos a escondernos Porque Laura No se cira por su plantita No, él va para arriba Pues vamos nosotros Para arriba también Pero por la ruta De la cocina Tomamos la cáscara De plátano De aquí De la papelera De la cocina Tomamos un perro de miel De la nevera Mira, eso también Es una novedad Muy interesante Que ya la nevera No tenga el clásico huevo Que nos hemos ido encontrando A lo largo de la primera temporada Le ponemos la cáscara Y nos vamos Y ahora pues Nos escondemos un ratito Porque el señor Va a venir a por su planta Bonita la planta No logro identificar Que florece Parece un hibisco Pero no estoy segura Yo Además un hibisco Lleva mucha luz No podría estar ahí Y si alguien la identifica Que me lo diga Porque a mí se me dan fatal Las plantas Están mejor A su propia bola Que bajo mi cuidado Pero Le voy a admitir Que esa es muy bonita Las cosas como son El vecino tiene buena mano Para el arte Y para las plantitas Venga Toca trabajar Budi ¿Qué pasa? ¿Estabas de día de asuntos propios? Budi Vale Ya se ha tomado El café asqueroso Ah no Se ha resbalado Perdón Como lo vi con el icono Del café Y no lo estábamos viendo En pantalla Ahora sí que se va a tomar El café espantoso Estoy pensando Que la cáscara de plátano Probablemente Nos hubiera ido mucho mejor Ponerla En la zona del dormitorio Pero para cuando Él saliera De la terraza Ahora verán por qué Pobre señor Cómo se le han quedado Los dientes Bueno Pues ya le hemos puesto El abono En el agua De El abono no Perdón El herbicida En el agua De su plantita La miel Con la crema solar Y a ver Qué le pasa ahora Al caballero Ahí va Él a tomarse Su cafecito ¿Qué ritmo tiene El bandido? Parece que está Haciendo gárgaras Más que tomando café Ahí va Él para la terraza Para el balcón Con lo que les comentaba Deberíamos haber puesto La cáscara Para cuando Él salga ahora Creo que hubiera sido Mejor idea ¡Ay! ¡La acupuntura es Paco! Este señor No quedó satisfecho Cremita Que el sol Está muy malo ¡Ay! Qué pena Que viene Colmena Ahí ¡Ay! Angelito Bueno Solo queda La de la planta Entonces por eso decía Que la cáscara Hubiera ido mejor Aquí en el dormitorio O a lo mejor A lo mejor En la ruta De bajada En el salón Pero en el salón No tengo claro Que hubiese llegado A pisarla Porque la verdad No recuerdo exactamente Donde lo pone Woody Como está entre la puerta Del salón Y de la cocina Él no la No la pilla Y con la muerte De la pobre Susie Terminamos este capítulo Querido 97 No está nada mal El cerdito El vecino Acaba de traerse a casa A un animal Poco común Un pequeño cochinillo Lo guarda en una pocilga En el salón E intenta engordarlo Su loro chili También tiene hambre Así que le atiborra Patatas fritas Después de tanto ejercicio El vecino piensa Que se ha ganado Una fiestecita Si no fuera por Paco Que vive por una oportunidad Y no me ha dado tiempo A leer más Venga Primero intento A ver qué pasa Y tú dirás ¿Por qué no te ha dado tiempo A leer más a los días? Pues porque lo edité Antes de grabar la voz ¿No? En el otro capítulo Me encontraba Aquí no hay nada En la cajonera En el otro capítulo Me encontraba Con que Comenté directamente Mientras grababa Vale Tenemos la cáscara Tenemos el tabaco Decía que comenté Directamente Mientras grababa Y después Claro A la hora de editar Me resultaba Me resultaba Más extraña La locución Porque había cosas Que no Que no acababan de cuadrar No me acababa de gustar Como estaba Por eso he preferido Locutarla posterior Bueno Del juego de química Hemos sacado Nitroglicerina Y de la bolsa De aperitivos Que tenía el señor Ahí al lado del sofá Hemos sacado Tortillas de maíz picante Tenemos también Chinchetas Y ahora vamos a ver Que conseguimos Por aquí Aquí no hay nada Vale Tengan en cuenta Que sí Yo el juego Lo conozco Pero realmente Lo acabo casi De redescubrir Porque hacía Muchos, muchos años Que yo no lo jugaba Tantos, tantos, tantos Que yo tenía Directamente La versión en MS2 La que salió En 2003 Esta que estamos jugando Ahora Es la versión de Steam Por eso está en español Hay otras versiones Por ahí En otras plataformas Que están en inglés De hecho yo en MS2 Lo jugué en inglés Directamente Por eso muchas veces A Paco Que es como se llama El protagonista En español Le digo Woody Directamente Ahí va el caballero A darle las tortitas Pero como todavía No las hemos trucado No le va a pasar nada Pobre Chile Ya, como se come La galletita Y loro Bueno Desde que se duerma El caballero ¿Recuerdan que les dije Que había un capítulo Que había que Que no se podía esconder Uno debajo de la cama Este es Porque fíjense Que el señor La usa para dormir Y aparte tiene ahí El orinal Un charco Vamos De todo Aquí De broma Y de broma Como ya han visto Que nos ha pillado Un montón de veces Y las que ustedes No han visto Que yo se las estoy ahorrando Bueno Pues las tortitas El biberón Las tortitas Se me quedaron a medio Pero vamos a hacer La trampa del cochinito Que es a lo que él va a ir Y siempre podemos dar la vuelta Bueno Le abrimos la jaula Al cerdito Mira ya se tropezó Estupendo Arriba Woody Vamos A esperar que se marche Ahí Vamos a hacerlo De las tortitas Porque lo siguiente Que él hace Tras atender al cerdo Es darle la comodita Al loro El pobre lechoncillo Está ahí aprisionado Estalló la nitroglicerina Al vecino Arriba el equipo Y como este señor Está muy mal De sus dolores Sus emociones Y todas sus historias Le vamos a dejar Un tratamiento De acupuntura Ahí en la cama Como lo hicimos Ya con la maca Anteriormente Ahí viene Él a buscar Las galletas Del lorito Las galletas no Las tortitas De maíz Creo que pone Bueno Los snacks Del loro No nos vamos A volver locos Ahora Mira como se despierta Él ¡Galletas! ¡Quiero galletas! ¡Esto quema! Bueno Bueno Y vamos 6 de 7 Faenas 86% Lo malo Es que se le va A acabar El termómetro Digamos Del enfado Antes de llegar A la siguiente Ah efectivamente Ya está calmado El señor Ponenlo 10 ¡Jajaja! Sí señor Bueno 94% La hora De la barbacoa Bueno Eso no es nada nuevo El cerdo se ha ido Y tiene la nevera llena La barbacoa Ya está encendida Y el vecino Se está poniendo morado Con un jugoso filete Tras otro Y bajándolos con vino Menudo festín Con lo que no contaba El vecino es con Paco Que le tiene reservadas Varias sorpresitas Ya decía yo Con cerdo en esa casa No podía acabar bien Pues venga A ver Que tal se nota Barbecue time Aquí la verdad Es que Lo de los tiempos Está fastidiado En este capítulo Que yo recuerdo Porque No pasa excesivamente Mucho tiempo En una zona Pero bueno Nosotros ya nos damos Nuestra maña Tenemos heito Como decimos Aquí en Canarias Y ya vamos Haciendo las cosas Bueno Las caritas Y de la nevera Vamos a sacar Vinagre Bien Bien Ya tenemos El alcohol De frotar El abono Fíjense la planta carnívora Del vecino Me recuerda a Audrey II La de la tienda de los horrores Para quien no haya visto La tienda de los horrores Es una versión En comedia musical De una peli clásica De terror Que hizo Jack Nicholson Cuando era muy jovencito Esta otra creo recordar Que es de La musical Quiero decir De 1985 Las canciones eran de De Alan Menken El de la sirenita ¡Ay que me pilla! Con tanto habla de la tienda Los horrores Dios Está dando hasta En el carnet de identidad Pues nada A intentarlo de nuevo No nos queda otra Vamos allá A la tercera Será la vencida Intentémoslo La cajonera no hay nada En este capítulo Ustedes no se extrañen Si me ven ir dos veces A un mismo mueble O que de una repetición A otra Hago lo mismo Aunque sepa que está mal Porque sinceramente Esto es una frase Muy de madre Pero cualquier día De estos me dejo La cabeza atrás Pues venga A coger los cositos De la cocina No nos da tiempo No nos da tiempo A prepararle Lo de la zona Del comedor Así que Vamos por aquí Que cuando él Regrese A la barbacoa Pues ya Nos lo montamos Nosotros Ah Ese sonido Me da una ventera Infernal Ay Dios mío Que me pilla Que me pilla Vamos a correr Uff Ha faltado el canto De un duro Y aquí Tres cuartos De lo mismo Ahí va el señor Hacerse su barbacoa Miren Ven ese extintor Tan bonito Que tenemos ahí Pues sí También hay que amañarlo Ahí está él Cocinando Mesa de noche No hay nada Hay que esperar Porque él ya va a salir Ahora nos explayaremos Aquí en el balcón Vamos El alcohol El alcohol va No va ahí Pues no va con la cerveza Pero vamos a ponerle herbicida El abono Perdón El alcohol La cerveza La cáscara aquí Sigo pensando lo mismo Yo es que me adelanto mucho El método mío El método mío Que es dejar todo listo En una habitación Probablemente no sea El más correcto Porque esta cáscara Sí, aquí no dan enfado Y eso está muy bien Pero realmente práctico Hubiera sido Poner esa cáscara Para cuando él Salga de la terraza O ponérsela incluso En el comedor Antes de que llegue Antes de que se ponga a comer Antes de que se dé con las chinchetas Y todo eso Que es lo que vamos a preparar ahora Bueno Chinchetas a la silla Lo odia, no al plato Que parece tonta Ahí vamos Silla de acupuntura Y le trocamos el vinagre Por el vino Listo Las faenas están todas hechas Así que ahora A escondernos y punto Realmente creo que ni falta Nos hace escondernos Más otra cabida Guau Tienes que pegarle un piñazo A la planta Ese agono Es muy bueno Yo siempre escondo a Woody Tengo esa manía Cuando acabo el capítulo Ahí va a bajar el señor Va a tomarse sus filetes Y habría que pararse a considerar Cómo han quedado esos filetes Tras el alcohol de quemar Y toda la historia No hemos dejado el trasero Como un colador ¡Ah, qué del perro! Échate una copa, querido ¿No te crees? Es el vinagre de pura mucho el organismo O eso dice Yo personalmente no lo he probado ¡Yuhuu! Y un 97 No está nada mal El plátano Y los jabones Los elementos de rebalar Siempre son Los que marcan ese 3% O 7% Y con esto Hemos terminado La segunda temporada Del vecino infernal Yo voy a jugar la tercera Y la voy a dejar grabada Si quieren que la suba Lo he dicho Comentarios Palomas mensajeras E-mail Twitter Ramos de flores Con tarjeta Tarjeta de Amazon Admito muchas formas de comunicación Ya me dirán algo Muchas gracias por quedarse conmigo A ver este juego ¡Un besito! ¡Nos vemos!